Esto va dedicado para todas las colonias ecuatorianas en las diferentes partes del mundo Esto es nuestra música, nuestra identidad Yo soy el lítio, quino a pata, mata, guambrita Yo soy el lítio, quino a pata, mata, guambrita Los que vivimos cantando alegre, guambrita Los que vivimos cantando alegre, guambrita Desde quino a pata, para todo el Ecuador Así, sí, sí Si porque soy el lítio, no me has de querer Si porque soy el lítio, no me has de querer Dame la chicha, quino a pata, mata, guambrita Para con gusto celebrar la fiesta, guambrita Para con gusto celebrar la fiesta, guambrita Eso es, sacando el fuego del piso, baile nomás, baile nomás Que te vas del amanecer Yo soy el lítio, pero sin querer, no hay guambrita Yo soy el lítio, pero sin querer, no hay guambrita Ay, con el alma y el corazón, no hay guambrita Ay, con el alma y el corazón, no hay guambrita Si porque soy el lítio, no me has de querer Si porque soy el lítio, no me has de querer Dame un juro, quino a pata, mata, guambrita Dame un juro, quino a pata, mata, guambrita Para con gusto cantarle alegre, guambrita Para con gusto cantarle alegre, guambrita Eso es, bien alegre Nuestra música Sabroso Yo soy el lítio, quino a pata, mata, guambrita Yo soy el lítio, quino a pata, mata, guambrita Todos los que vivimos cantando alegre, guambrita Todos los que vivimos cantando alegre, guambrita Eso es, bien alegre Un saludo a las Fares Producciones Aquí lo goce Si porque soy el lítio, no me has de querer Si porque soy el lítio, no me has de querer Dame la chicha, quino a pata, mata, guambrita Dame la chicha, quino a pata, mata, guambrita Para con gusto celebrar la fiesta, guambrita Para con gusto celebrar la fiesta, guambrita Gózalo Lo bueno se acaba Gózalo 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 Gózalo